y yo que dice cojones que estamos vamos a probar un nuevo jueguito que me lo compré cuando estaba en la oferta de verano fijaros ya hace tiempo de eso y me gustó mucho en principio no sabía de lo que iba pero luego empecé a jugarlo y bueno se trata mientras voy hablando voy a darle a jugar y bueno he vuelto a empezar otra vez es un juego de memoria vale de memoria musical juego en el que voy a procurar no hablar mucho haré en este sí prometo hacer el episodio muy cortito unos 10 minutillos o cosas así porque la verdad que es que está muy entretenido y claro como hay que estar muy concentrado voy a procurar hablar muy poco más parte para que vosotros podáis también pensar y podéis meteros conmigo cada vez que me equivoque vale en lo que es la idea de esto bueno no aquí nos van a explicar un poquillo cómo va le damos al play vale tenemos una pista en memoria que es esta de aquí vale entonces nosotros cuando pulsemos aquí se nos va a reproducir digamos el modelo que luego tenemos que reproducir aquí vale cada uno de estas de estas pelotillas son como decirlo los técnicos sonidos los técnicos sonidos los productos musicales le llamamos bucle vale le llamamos como como trocito como cachito de de pista vale que cada uno tiene un contenido una serie de acordes o una melodía un tío cantando en fin esto ya digo que esto es esto para mí esto es la leche porque claro yo soy un tío que me encanta la música un tío un tío que se dedica a la música entonces esto para mí bueno esta es la pista vale nos han enseñado dos pistas y una de ellas en la segunda se escucha como hay como o sea son muy parecidas pero la segunda se escucha como como notas más agudas entonces vamos a escuchar los dos nos dice que quedemos en cada uno de los bucles este que tiene la notita aguda yo creo que está el que va a ir aquí ya no están diciendo que lo pongamos directamente allí le damos aquí para escucharlo y tenemos dos opciones o escucharlo entero o si ya estamos muy seguros de que lo tenemos simplemente explicamos no tenemos el pulso del clic izquierdo y se adelanta pero bueno para que lo escuchemos vamos a dejarlo yo procuraré dejarlo todo lo que pueda perfecto vale a por el siguiente ya os digo este juego no tiene cachondeo este juego es simplemente para jugar tranquilo relajado y ya estáis simplemente disfrutad de las pequeñas musiquitas que nos han compuesto los creadores de este juego vamos a escuchar la memoria de esta vez bueno ha hecho como una escalita verdad ha hecho la tercera es la escalita esto lo voy a pasar porque creo que es bastante fácil no se va a estar escuchándolo mucho listo listo para adelante este tipo sabe ah vale ahora nos mete el tema de las capas vale podemos seleccionar la capa que queremos escuchar si queremos escuchar solamente por ejemplo los amarillos o solamente los rosas o los rojos vale y la capa de color blanco dice que es la suma de todas las demás vale yo creo recordar que nunca he ido así por pista o sea por capa yo siempre he ido a pelo no se me resulta más fácil memorizar los dos que por parte seré el único jajaja vamos a darle vale antes de seguir vale antes de seguir vale antes de seguir ok entonces me parece toman aquí esto me suena que me que queme aquí Esa me resulta que no me he ido a conclusión Esto se queda más abierto Y esto me suena a mi conclusión Si ni siquiera escucharlo Más o menos ya sabes que uno abre y otro cierra Ya sabes que Puedes intuir por donde van Bueno que coño En vez de este vamos a escuchar este directamente Y si está bien pues ya está una cosa que nos quitamos ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos! ¡No soy un número! ¡Wow wow! Aquí ya se ha empezado a complicar un poquito la cosa A ver tenemos dos pistas Dos bucles perdón Amarillo Y cinco de estos Vamos a escuchar la muestra Vale Esta creo que iba aquí Perfecto Y ahora notita La escalita No Una escalita No Esta Ahora sí ¡Ay! ¡Ay! No se llame. Lo mismo he puesto al revés las dos asas del final. No se. Ahora mismo estoy dudando. Sí. Vale, coño, que era al revés las calitas. Vale, pues esto lo vamos a quitar. Y este también. Y esto es Tintin. Quitú. Aquí. Vale, vale, que era al revés, que era a escala hacia arriba. Tontontontont. Vale, así sí. Así son los más conclusivos. Vale, vamos a darle. Ahora sí, ¿no? Amigos, ahora sí. Bueno, pues vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que por lo menos os haya picado y haya entrado el gusanillo de si... Hostia, qué juego más raro de memoria. Que esto no es el típico juego que sube el faliki este. Y bueno, ya está. Ya sabéis. Y si os gusta... Eh, la alarma. Ya está, ya sé, que ya hemos llegado a los 10 minutos, coño. Ya sabéis, si os gusta, like favorito, compartid el vídeo. Comentadme, dejadme comentarios, ¿vale? Que sabéis que siempre ayuda. Sabéis que si os gusta esto, no os gusta, que pueda ser, que no pueda ser. Y todas esas cosillas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Circuits. Venga, de...